¿Tú me estás diciendo que tú eres gago? Algo así, media lengua también. Pero yo no comía dos cuentas de eso. No, pa' muchacho, no me he vaquillado. Es verdad. Ande el diablo. Tanta moda. ¿Quién? Cuando llego yo cruzado y digo, ay, mi madre, cojan. De verdad, cinco euros, muchacho. Va con los días que tengo confianza en el negocio. Por ejemplo, el chef mío, mi socio. Dijo, llegó Wilkin con la menstruación. Dele en banda. Y no, pero no, literalmente. Literalmente. Lo bueno es que ellos te conocen ya. No, claro, no. Imagínate. Tienen que quererme así. Sí. Ojalá yo pueda cambiar, pero no puedo. Y más eso. Ese es el problema. Sí. Que tú no puedes cambiar lo que realmente eres tú. Claro, muchacho. Imagínate. Y entonces. Tranquilo. ¿Dónde tú eres, Wilkin? Yo soy de Santo Domingo. Soy de barrio. ¿De qué barrio? Mi mamá es santiaguera. Y migró a... Bueno, a la capital. Yo nací en Villaconsuelo. O de Villacón. Y me... No, no. Y me crié en La Palma de Herrera. La calle 4. Oh, sí. Sí, loco. Yo soy de barrio. Mi papá tenía una casa por ahí en La Palma. Cerca de la Homel. Yo solo... ¿De la Homel? De relajo. Esa es la referencia que yo siempre tengo. Qué corrupción. Ese está entre barrio Duarte. Esa es la avenida La Palma. Pero yo no sé cómo se llama esa vena. Será en la parte de atrás de la Homel. Tú estás hablando. O el frente de la Homel. Es que yo no... No, creo que era en la parte de atrás de la Homel. No sé. Yo no sé cómo se llama esa vena. ¿Tú tú viste por ahí también? En Zavica. Ah, en Zavica. Sí, yo era popi, loco, en ese tiempo. Sí, de verdad. A lo mejor en una escuelita ahí de Bacanería y bailar. ¿De verdad? O sea, uno dice que era una popi de barrio. No, de verdad. No, viejito bonito y vainito. No, muchachos. Yo era un popi, un popi. O sea, tú sabes que en los años que yo estuve ya, noventa y pico. No soy un viejo, pero... Había esa escuela. Se llama Belángel. Y en realidad... Era la mejor escuela que había en el Santo Domingo Oeste. Ok. Loco. Compitía con el Claré, siendo de barrio, en esos tiempos. Ah, no, pero está bien. Sí. Y era privada, había que pagar. Sí. Y era cara. Era cara. O sea, aparte de un barrio. Sí. O sea, sabí que en ese tiempo era de que la... Comparado con la Meda, en ese tiempo. Pero estaba, coño, entre Calentones, La Palma, El Acabón. Exactamente. La Rello tiene la puya, muchachos. Es ahí mismo. Sí, yo sé. Es como yo en Naples. Yo vivo atrás de los ricos. ¿Era? Sí. O sea, tú puedes decir, Doco, mira, yo vivo ahí, parte atrás. Exacto, parte atrás. Claro, porque donde yo vivo, dicen que es la parte más mala de Naples, supuestamente. Sí. No hay una delincuencia como son los barrios de Nueva York, los de Santo Domingo, pero es lo más malo. Entonces, yo digo, yo vivo en Naples, pero en la parte de atrás. Claro. No, olvídate, que algo bueno te va a tocar. Algo se me pega. Olvídate. Aunque sea una pedra. Y si es de un rico, mejor, muchachos. Si es de un rico, una demanda. Ya soy rico también. No, imagínate, muchachos. Eso es lo que hay. Pero sí, brother, yo soy de barrio. Bueno, me crié más en Nueva York desde niño. Tengo aquí ya en Miami, creo que 11 años. ¿Y dónde tú vivís en Nueva York? Siempre en el Bronx, siempre. Estudié en Manhattan, pero siempre viví en el Bronx, siempre. ¿En qué parte del Bronx? Eh, el último, el último año antes de venir fue en Mochula Parkway. Eso es entre la 205 y Gran Congo, por esa vuelta. No, pero tú estabas más para arriba. Sí, pero eso fue. O sea, yo viví en Foran y Vine. Ah, Foran. Ok, ahí estaba en el calentón. No, muchachos. Ahí sí. Consigui ese apartamento, después que nació mi hija, y yo, espérate, vamos a ver. Eso sí, que era un quinto piso, pero parecía un 18. O sea, parecía así, mira, para arriba. Por ahí fue el último, los últimos dos años antes de venir para acá. Y de ahí cogí para acá, para Miami. ¿Y qué te hizo venir para acá? Loco, la economía, brother. La que me conoce, no lo cree. Mucha gente, yo le digo la historia, no lo cree. Yo siempre fui trabajador, siempre tuve negocio de chamaquitos. Siempre. En Nueva York, yo traje en Frito-Lay como vendedor. Aprendí mucho del negocio. Ellos te enseñan mucho. Eso fue, yo digo, que fue él y esa compañía te enseña, bueno, en ese tiempo, en hacer vendedor y joseador. Ok. ¿Tú eras vendedor de Frito-Lay? A la misma vez vendía cámaras de seguridad. Aproveché los supermercados, la bodega, yo le daba servicios. Espérate. Me enconseció con un pana. Oye, tú eres el técnico, yo soy el vendedor. Le dos tiramos los cables. Cuando cayó todo en el 2006, 2007, empezó. El 2008 fue que empezó a sentirse. Debucamos un ejemplo, 3.000 semanales, me he dado cuando 500. Que no es nada en Nueva York. No, yo cuando muchacho loco y pagando renta y toda la vaina. El punto es de que yo dije, bueno, compré una guagua para hacerte rápido. Hice una ruta. Con los mismos supermercados que yo ya tengo una amistad, que todavía la tengo. Claro, ya un poquito distanciada, pero todavía tenemos la amistad. Empezaste una ruta. Que ayer la economía es perdito, loco. Ni para licencia esta cita me podía... O sea, es cuando algo te dice a ti, sal de aquí. Sí. Con decirte que lo último que a mí me pasó, teniendo a mi hija chiquita. El pana que me vendía los productos me fue a 500, 5.000 dólares. Yo la hacía todos los días. Le quitaba la placa. A la guagua, en Muchula Park, pues yo la parqueaba. Para que los tickets que yo debía no se la llevaran. Para irme a trabajar. Bro, y se llevan la guagua a la policía. Yo la llené un domingo. Y la guagua se la llevan ese mismo domingo. Bro, con 5.000 pesos fiados. Una semana y media es cuando la guagua. Hasta que aparezcan las dos policías que se la llevaron. No, porque tú le quitas la placa, Muchula. Yo la lágrima se me salieron. Para hacer delito, tú vas a soltar todo. La madre mía, la que ese tipo era mi esposa, la madre mía. Pan de mi mamá para acá. La ruta, en esos tiempos. ¿De qué era la ruta en esos tiempos? No, yo vendía hasta salami, queso, de todo lo que aparecía. Para el que no sabe, una ruta es aquello que tienen ciertas personas que venden, que suplen en supermercados o restaurantes. Exactamente. Y venden, en tu caso, tú vendías salami, carne, de todo. Hasta chancleta. De todo. De todo, de todo. Bicochito, lo que apareció. Al final el día tengo que estaría a trabajar. Qué bueno saber que hay algunos sitios que eso es una mafia. Que, por ejemplo, no estoy hablando de ti. No, 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 tranquilo. Pero mi papá me explicaba, mi papá trabajaba en restaurantes en Nueva York, en Manhattan, que eso estaba controlado como por sindicatos. Y que, igual que en República Dominicana, que si tú eras dueño de ese sindicato, tú no podías pasar por esa ruta. Exactamente. Eso que había mucho en marcas ya muy grandes. Un ejemplo. O si yo, por ejemplo, yo tengo un producto que solamente lo tengo yo, yo te lo vendí a ti, pero con un, diciéndote, no me venden, no venden en este lado porque Pedrito venden en este lado. Exacto. Cuidando la zona y el dinero de cada quien. Sí. Pero en el 2008, loco, no había ya, no era fuego a la lata. Todo en el suelo. No, imagínate, todo el mundo tiene que sobrevivir. El punto es que la ruta, yo la vendí en 5 mil pesos. ¿Cuánto valió la ruta en aquel momento? No, cuando yo la empecé, antes que empezara, a mí me estaban ofreciendo 90 y yo no la daba. ¿Y por qué? Yo me estaba buscando 3 mil pesos. Pero te digo, yo estaba colectando. Yo hice que me botaran de Frito de Ley. Me estaba buscando 550 pesos, pues yo reportaba lo máximo. Y yo, coño, por la izquierda, con la ruta y vendiendo galleticas molidas en el Sol, un señor que también me enseñó a trabajar, Andrés, la traía de Santo Domingo, una galletica muy bonita, muy buena, integral y vaina. Nada, y empecé cuando, 2007, 2008, la ruta vendía, me estaban ofreciendo 90 por ahí, yo nunca la di. Al mismo Andrés se la di en 5, porque la única persona que yo entendía es que podía seguir y por ayudarme, dame 5. De esos 5 que tengo, compré un carro en 1300 que me ayudó el exesposo de mi hermana, que tiene un dealer, tiene como 20 años ahí. Y el exesposo de mi hermana es mecánico. O sea que de los 5.000 pesos me vino quedando como 1.500, 2.000 pesos, 2.500. Y yo agarré desesperado, mandé a mi, mandé de mi apartamento lo que yo necesitaba más para poder aguantar con mi familia, mandé un, ¿cómo se llama?, un camión de mudanza y ahí me está quedando menos. Me está quedando ahí mil y pico de pesos. Mandé a la familia, a la hija mía, que en ese tiempo, bueno, con la mamá, la mandé para mi mamá, para acá, para Miami. Para hacer esta historia más rápido, yo arranqué con 185 dólares para acá, para Miami. Y con Dios. Es tan tal que yo no tenía ni seguro, ni placa legal en el carro. Ya la necesidad, que todos los amigos míos que me conocen, y van a escuchar esto, se van a acordar, me decían, loco, vete. Porque tú sales a trabajar a las 4 de la mañana, a las 5, llegas a tu casa a las 12, y te está yendo mal. Y tú estás trabajando. O sea, eso es que Dios te está diciendo que salga a Nueva York. Pero, antes de que tú sigas ahí, tú no tienes que hacerle toda la corta, al menos que tú te tengas que ir. Aquí podemos fluir. No, dale, tranquilo. Lo primero que yo quiero saber, ¿por qué tú viniste a Estados Unidos, antes de todo? No, yo vine aquí a los ocho años. ¿Pero por qué? ¿Tu mamá te pidió? Mi abuela pidió a mi mamá. ¿Pidió a la familia completa? Bueno, sí, en ese caso, a mi hermano mayoría de mí. Que eso solía pasar mucho, que las abuelas pedían a la familia completa. Entonces, tú te criaste en Nueva York, aprendiste inglés allá. ¿No se te hizo difícil el inglés? Al principio, sí, brother. Sí, porque yo vine de 9 años. Entonces, un chamaquín de 9 años en Santo Domingo tiene una pila, una mentalidad muy acelerada. Pero, eso son cosas normales. Son cambios de vida. Sí. Terminaste el high school. Sí. Entonces, ahí te fuiste a trabajar, porque eso es lo normal de aquí. Sí, básicamente, yo hice... A mí me mandaban... Mi mamá me mandaba un año sin un año no para Santo Domingo, porque yo me portaba bien. Yo me mandaba un animal. Depende de cómo te hablas. Me quedaba o me mandaba. Imagina de ella esa rubia, porque mi mamá es media... Tú sabes, santiaguera, cruzada. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pedido tu abuela? Mi mamá es Pérez Vázquez. Ok. Mi abuela es Vázquez. Mi papá tiene familia de Santiago. Que son Rodríguez. No, esa mujer es mi mamá. Mi mamá es el nivel de la loquera más grande. Por eso es mi mamá. Me mantuve en ese tiempo. Yo hice un tiempo de high school allá. También hice primaria un año allá. O sea, fue una loquera. Terminé mi high school, básicamente. Universidad. Hice un semestre. Pero no soy de escuela, brother. No lo soy. Literalmente. Hay gente que no es de escuela. No soy de escuela. Yo aprendo rápido. Mira que en ILE me gusta mucho. Yo oé todo audio. Yo todo lo que sé y lo que aprende es audio. Entonces, volviendo a la historia que tú diciendo que tú viniste para acá con 185 dólares. Eso no es dinero, pero para nada. Para nada. Y bueno que una gente que tiene familia, que tiene hijos. Es lo que te digo. Yo venía, supuestamente iba a salir el día antes de Thanksgiving del 2009. 2010, perdón. 2010. Yo mandé a mi familia como dos semanas antes. Y el lunes, yo no tengo nada que hacer. Ya yo tengo en el carrito, que me acuerdo que era un, el que parece al Fortauro, un Mercury. Parece un Fortauro. No me acuerdo la marca. Yo lo tengo ya seteado con la televisión. Yo tengo todo, platos. Lo que yo necesito. O sea, yo dejé muebles botados, cama, todo botado. Y yo dije, no, el martes. Dije, no. Ya yo no puedo tener el apartamento. Agarré a las seis de la tarde. Con Dios Adelante. Yo tenía un Nexter de los grises, de los más rositos viejos. Lo peor que había Nexter. Y tenía el, y el, y el Hefford. El, el, sí, el Humphrey. El Humphrey. Yo tenía marra con tape y como hasta medio camino. Porque si, si lo miraba mucho no se escuchaba. Ándale. La olla que había era fuerte, hermanito. Entonces, gracias a Dios. ¿Qué pasaba por tu mente en esa época? ¿Tú te acuerdas? Nada malo, loco. Nada malo. ¿Pero qué tú pensabas? O sea, porque es que una gente, o sea, todo el mundo ha tenido momentos bajos. Y siempre lo vamos a tener. Y si, eso, 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 eso viene, aunque tú no lo quieras. Pero, ¿qué pasa por la mente de una gente que está desesperada? Porque, por más que sea, no es solo, tú no estás pensando solo en ti. Es que tú tienes unos hijos que tú tienes que mantener. O sea, y si tú no estás generando lo que tú consideras que tienes que generar para poder mantener a tus hijos, ya eso te causa un problema. Eh, brother, te voy a, sí, lo muy, poco que me acuerdo, te voy a ser sincero. Pero, yo decía que, como que, ah, no tengo que estar aquí. Pero eso no me dejaba a mí de yo seguir tratando. Porque el punto es, todos podemos caer. Claro. Y ojalá yo cae 20 mil veces, porque quiero parar a mis 50. No, ya tú sabes que lo que tienes que hacer es para pararte. Claro. Trabajar, trabajar, no darle mente, no darle para allá. Eh, claro, mis hijos son de madre, eh, diferentes. Eh, claro, la mamá del mayor, qué sé yo qué, por ella entendía, pues yo siempre he sido loco con mis hijos. Mis hijos son de madre, diferentes, pero parecen son de la misma mamá. Yo siempre estoy con ellos. Para arriba, para abajo. Sí. Eh, tú sabes, ese tema, y yo no, porque, ya ella entendía, pero a la misma vez, tú sabes, desde un marido, que el tipo, que no, pero, coño. El punto es que nunca me pasó nada malo. Mira que incluso, tengo un buen amigo, que lo quiero, lo adoro. El pana, él me veía que, coño, era valvero. Él era valvero. Él estaba vivo, pero ya no ejerce esa carrera. Me decía, Wilkin, pero pasa por aquí, para que tenga un chingo, te veo. Por él sabe de mi situación, porque yo iba todos los viernes, tú sabes, pelaba mi vaina. Hasta con el camión de frito de ley yo iba. Sí. Más para allá. Y me decía, coge para acá, ven, que te quiero saludar, Ivana, por ir a papelarme gratis. Como de agradecimiento. El punto es que, él una vez en la barbería me dice, loco, yo tengo un trabajito por ahí, y vamos a hacerlo para que tú salgas para adelante. Y yo le dije a mi hermano, si en mi casa no hay nada que comer, no va a comer nadie. El que apuesta por la separación, pierde por fracaso. O sea, el que hace la vaina por la separación, obligamente, es más un mundo que yo no conozco, que es la calle. Sí. Entonces, si en mi casa no hay que comer, mira, vamos a comer pan con mantequilla todos los días. Porque si me meto en una vuelta y no corono, cual yo sé que no voy a coronar, le voy a traer más problemas a mi familia, pues búscame tres pesos. No. Y no se lo dije por mal, ni yo sé que él me lo hizo por mal. No, pero por ayudarte. Por ayudarme en la forma que él entiende que él puede ayudarme. En ese caso, el padre hizo su vuelta, coronó, pero como que ahora lo agarraron. Gracias a Dios. Que tú no te metiste. No, que no, no, no. Es que yo no caigo en gancho. Sí. Tú me puedes engañar con un sucho, una vaina, una juzga, una vaina. Ay, dale para allá. Porque yo sé que al final del día yo me busco más problemas a mi familia. Y la libertad y pasarte un poco con mis hijos de empresa. Es la real. Claro. Tú me entiendes. Entonces, tú estás aquí en la Florida, 185 dólares. ¿Qué fue lo primero que tú? Oye, pero espérate. Recuerda que yo vine en ese carro. Yo cogí una placa que le, o sea, cuando tú compras un carro en la subasta de Nueva York, tú no puedes ponerle placa, por ejemplo, de otro estado. No entiendo la temporal, la de papel. Yo no entiendo mucho cómo era la vuelta. El punto es que yo no podía ponerle placa en Nueva York ni en New Jersey. Temporal. Porque yo no iba a registrar porque yo vine para Miami. Mi cuñado me dio unidad lo que tú quieras con ella. Yo agarré. ¿De la de dealer? No, no, de papel. Oh, ok. Dice, no puedo darte la registración ni nada. Yo agarré, le puse un nombre y una póliza inventada de un seguro. De este iPhone, ejemplo. Y se la puse y le di así. Te digo que yo ese... A la buena idea. No, lógico. Ese martes yo salía a las seis de la tarde. El carro estaba listo. Cuando me fui, llamé a un pan a mí y le dije, loco, y llamé a André, que me enseñó mucho a vender. O sea, André básicamente, ese señor me pagaba la renta por adelantado. Porque como yo también trabajaba con él vendiendo las galletitas, en la misma ruta mía, él sabía que de una forma u otra, él iba a recuperar su dinero. Por él me estaba ayudando porque él veía que yo salía a las cuatro de la mañana a repartir galletitas. Y no entendía por qué me estaba pasando todo eso. Nadie entendía todo. Nadie, nadie en la vida. Nadie, ninguno. Nadie me dice alrededor de mi hermana, que es una de ellas, mi compadre. Nadie entendía eso. Nadie. Son vainas de la vida. Pero gracias a Dios, uno, como digo, uno mentalmente le echó pa'lante. No se puso a chocharse y que, ay, que va. No. Lo llamé y dije, André, me fui. ¿Cómo así? Mi hijo te va a despedir. No, André, nos vemos después. Llámé al pan a mí, loco, dejé el apartamento abierto, coge lo que tú quieras, el mueble, lo que hagas y entrégame la llave. Y le di, loco, con Dios adelante. ¿Tú solo? No, solo. Claro, siempre con Dios. No, no, pero me refería a que tú manejando tú solo. Sí, no, tranquilo, loco. Claro, controlando la gasolina, lo que comía. Yo lo hice en 28 horas. Yo descansaba. Compraba un software, un sándwich. Lo partí en tres pedazos. Y lo dividía. Y lo dividía. Para no tampoco llenarme, pero también para estrechar los cuartos. A la misma vez, yo tenía 300 libras. El estrés me engordó un nivel. Yo era un rodillo. Un rodillo. Tengo fotos que dijeron, diablo, ¿es el estrés? Y yo debíte coger imprestado. Sí, 300 libras. El estrés me puso un nivel loquísimo. Loquísimo. Es que eso no es sustentable. Tú estás levantándote todas esas horas y haciendo todo lo que tú estabas haciendo. No, y que a la misma vez tú estás preocupado porque al final ya tú tienes dos chamaquitos, tú tienes que dar comida, loco. Y ellos no entienden eso. Son niños. ¿Tú me entiendes? Y no tienen la culpa de nada de lo que te esté pasando. No, ya lo sabes. No tienen la culpa. El punto es que yo le daba, que cuando llegué a Yasunville, yo le daba, al carrito corría 120, lo metí en 130, para ver si me metían preso. Y me dejaban en mi casa. Diablo. Desesperado. Llegaron a mi mamá, brother, con 135 dólares, loco. La casa de mi mamá, que... Bueno, ya la retiré, gracias a Dios, para Dominicana. Oye, se quedó yo con el viejo mío, hermano. Hay que mandarlo. Sí, jodenme, me jodenme. No, no. Están de lejos. Están de lejos. Lo mío no es para que ellos no jodan, sino más bien, en mi caso, en mi caso, no es para que no jodan, sino para que ya estén tranquilos. No, no. Porque ellos están más felices que vos, ¿no? Sí, no. No, yo digo así, en mi casa, cuando... La mamá y tú ya jodan mucho. No, no, cuando juntamos nosotros y nos ven y dicen, man, cabrón, ¿tú son familia o son tígeres? ¿O son coros? Pon coros. Mi mamá no me viene a empezar a relajarme. O sea, esa es la confianza que tenemos. Sí, sí, sí. O sea, no es... Qué chévere, loco. No, no, no. Una confianza, igual como yo con mis hijos. Es una... Es como para que uno se siente como... Aparte que... Hay un respeto, obvio, encima de todo. Uno siempre habla y relaja. Mi mamá me llama o... Ella me fumando juca. Y dice, coño, tú después de vieja y que fumando juca, métele marihuana a esa vaina. Es loca, es loca. Pero no te estoy diciendo que... Bueno, mi vieja, que es una de mis inspiraciones y mi moza. Mi moza, ¿qué se dice? Musa, musa. Musa, perdón. Ella, los conciertos yo tengo aquí en el tiesto. Mi mamá ya tengo que operar a la rodilla y me está dando vueltas. Le voy a mandar este video que me está dando muchas vueltas para operarla. Esa mujer se mete en la tarima y ella cree que hay una menor. De verdad, yo tengo video con Alhazay y ella cantando como que tirándole besos. Y yo, pues, acá mujer, pero ubícate. ¿Y qué edad tiene ella? Mi mamá, ay, muchacho. Ella dice, son 70, pero hace tiempo que volaste. Si a quién. Estábamos los hermanos y me dicen de que, coño, si esperamos a mamá, me vamos a tener que poner un GPS porque es que ella es eléctrica. Mi mamá es eléctrica. Pero, una pregunta, espérate, ahora que estamos hablando de operación. ¿Tú estás seguro que tú quieres operarla? Te voy a explicar por qué. Hay doctores que recomiendan que la operen, pero, al final, es un problema la operación en las rodillas. Te lo digo porque mi abuelo era pediatra y no quería operarse porque él sabía las consecuencias de esa vaina. El problema es que ella tiene un nivel, ella, de operación. O sea, el nivel de ella ya que... No se puede mover ni nada. Ya a una rodilla no le sirve y ya a la otra se le está jodiendo porque él está haciendo todo el peso. Y el dolor... No, ya es un nivel de operación obligado. O sea, es una cosa de que... Y te voy a ser sincero, ya el mundo de la medicina está muy moderno. O sea, la cosa está un poquito... Yo conozco muchas... Bueno, ella, gente mayor y más chocas que ella. Mi mamá lo único que tiene es la rodilla. Por esa muerte, una energía, loco, que ella quiere... No, vengo para acá y para meterme en la cocina y en el restaurante. ¿A qué? A estresarme. Tú eres loca. ¿Qué es la necesidad? No, no, no. Dame banda, muchacha. Ven, mete... Puntas a bebé. Algo, no me jodas. Arranca. Arranca durísimo por ahí. Sí, el punto de ahí es que ya una rodilla no le sirve y es más el dolor que ella pasa que yo prefiero que ella esté en terapia de cuatro meses porque yo sé que ella va a estar mejor porque de salud ella está bien. Qué bueno. Amén. Tú me entiendes. Eso es lo único de ella. De ahí para adelante. Volviendo, retomando el tema de aquí de Miami cuando llegue. Brother, como te dije, llegué a mi casa de mi mamá con 130 dólares. Mi mamá, también padrazo, que también, aparte de mi papá, fue también una persona de mucho apoyo y de consejo. Mi padrato fue militar, muy educado. Tiene con mi mamá que yo me acuerdo como 30 y pico de años. Yo tengo 38. ¿Es tu papá realmente? Yo no, porque mi papá siempre es tuve ahí también. No, no, pero digo que también es tu papá. Sí, lógico, sí, no, sí, sí, sí. Yo siempre lo pongo, le doy su plato aparte. Llega donde mi mamá, loco, todo bien. Empezó a trabajar en supermercados, a josear. Ya, estime tranquilo que estoy en una casa estable con mi mamá. Empecé tranquilo a trabajar, a hacer esto, a bregar, a juntar cual. ¿Qué fue lo primero que tú hiciste aquí? Que tú te acuerdas, en Miami. De trabajo. Sí. En un supermercado. En un supermercado. ¿Y qué tú hiciste? ¿Cajero? ¿Va a ir nacido? No, no, en la oficina y va a ir nacido en un pana mío. Sí, no en un supermercado. Ahí, al pasito, empecé junto a mi dinero, a lo que le hice en Flipiazza, yo compraba un negocio, una barbería, la hacía bonita, le enseñaba los números, lo vendí y empecé a hacer eso. Le cogí un préstamo a mi mamá cuando ella tenía un capital ¿De dónde te surge la idea de tu...? Porque realmente, a ver, todo el que te ve a ti, que te conoce, piensa, coño, de Tigre tiene un tremendo negocio, muy exitoso, pero nadie está viendo la parte de atrás. Lo primero, vamos a empezar, vamos a desglosar todo el proceso del negocio. ¿De dónde te surge tú poner un restaurante? Mira, después de... Yo empecé en el 2016, eso fue en el 2016, ya yo tenía aquí casi cinco años, ya yo estaba económicamente estable. ¿Y el Tiesto está nuevo? No, yo tengo el... ¿Desde el 2016? Pues nuevo. Sí, como nuevo, el varazo. Yo pensé que tenía más. ¿Tú sabes por qué? Cuando yo llegué aquí, yo llegué aquí a Naples, a la Florida, en el 2016, y yo fui al Tiesto ese mismo año. Ah, yo vi... Pero que ya el negocio estaba a un nivel que yo... En octubre, yo abrí octubre 22 del 2016. Acuérdate una cosa, te voy a responder primero la primera pregunta. Cuando yo, yo tenía un tiempo aquí, que yo estaba económicamente ya estable bien, yo estaba haciendo un supermercado, porque siempre me gustaba. Y yo privando di que es bacano, di que no, que yo puedo hacer, muchacho. Qué huevo. Por un huevo. Qué huevazo puse yo. No vendí ni un plato, ni perdí todo. Todo lo perdí, porque la ciudad era para Loregio, eso es para Sunrise. Ahí yo tenía una barbería, un nombre moreno. Bueno, ahí están las fotos. Jodí tanto que no pude abrirlo nunca. Perdí pile cuarto. Cuarto que yo pensé que nunca me iba a tener junto. O sea, en ese tiempo hasta 10 mil o 20 mil dólares, mucho, junto. Yo perdí más de ahí. Bueno, el punto es que ya para tirar el último tiro, mi mamá tiene un dinero que le va a llevar un negocio que ella había hecho. Yo aprendí de negocios de mi mamá que le debían de Santo Domingo y se lo pagaron, que ella nunca contaba con ese dinero. Nunca. Y yo decía, coño, yo soy de Nueva York, yo viajo a Santo Domingo y no veo algo fuera de lo tradicional dominicano que solamente Arriba y la Bichuela, que es algo muy bueno. Pero, coño, vamos a, ya la cosa, la evolución de los restaurantes, vamos a hacerlo diferente. Ahí que yo me pongo en comunicación con un pana, bueno, un conocido, que fue que empezó conmigo en la cocina, yo lo llamé y hablamos, vamos a hacer esto, yo tengo esta idea, que sí o qué, yo tengo este menú, que ahora vamos a trabajar. Y ahí entre los dos empezamos a hacer lo que fue el primer menú del tiesto. Ok. O sea, yo empecé a buscar el local, claro, él solamente me va a ayudar con lo que era comida y yo le ofrecí vamos a trabajar juntos. Y de ahí yo me encargado de todo el resto, ¿me entiendes? Yo conseguí el primer local. ¿Pero tú tienes algún conocimiento de restaurante? Ni mierda, ni nada, cero, nada. ¿Por qué? Nada, nada. Tú tienes un restaurante, hay que saber de costo, de la comida, hay que saber de costo, del negocio, hay que saber de todo. Todo. A mí me robaron pilas al principio, al primer año, claro, pero el negocio, gracias a ellos, generó tanto que yo no lo sentí. Hasta después del año y pico que yo me senté con ellos, ya yo tenía ni que hacer un 30% de conocimiento y me di cuenta. Pero eso, imagínate, es que el peor le paga nada. ¿Se puede saber quién fue que te ayudó con la cocina? No, no quiero decirlo. Ok. No quiero decirlo, no quiero decirlo. Pero el punto es que ese pan yo lo traje y pasélo rápido. Lamentablemente, no pudimos seguir trabajando y yo obviamente tengo mi inversión, vamos a echar palabras. Hay que tirar palabras. No, Y ahora tú me hablas de una cocina y hay que... ¿Te has metido en la cocina? Claro. No, claro. O sea, ahora tú me hablas de cocina, de precios, de ya yo, ¿me entiendes? Pero, está bien, tú aprendiste porque tuviste que tirarte el agua, pero ¿cómo tú empezaste a sacar como deducciones? Ok, esto, esto, esto no se puede botar, esto se puede guardar, esto. Bueno, yo empecé... Porque aquí es complicado tener un restaurante, ¿viste? En toda parte. Es el negocio más difícil que hay. Ni vender droga. Es complicado. Ni vender droga. Es complicado. Claro, brother. Es complicado. Donde yo empecé, yo empecé, bueno, yo empecé a tener conocimiento más de adentro de la parte de afuera, del front of the house, del frente del restaurante y después para atrás. Claro, cuando pasa que no, ya este muchacho, ese chef no trajo conmigo, ya yo le di el puesto al suchef y ya yo me estaba viendo un poquito él basado a la compra que yo hacía y a la venta. Ahí fue que empecé a sacar deducciones de los precios y después me senté a sacar mi costo, ¿me entiendes? Pero en los restaurantes se pierden más en el bar que en la cocina. Ok. ¿Me entiendes? Porque es muy difícil, por ejemplo, si ya tú le pones en la cocina y decirle no quiero que nadie saque ni entre nada, no pueden hacerlo. Y si una gente entra con un bolso o entra con un bolso y sale con el bolso y tú no lo revisas, hay un problema. Tú pones tu regla como tú quieras. Ya en el bar sí, en el bar te roban. Eso por el momento es una cosa que no se puede controlar al 100%. Y más en ese tiempo. La mesera, los meseros, ¿tú me entiendes? O sea, hay un sinnúmero de cosas que tú tienes que estar aparte del cliente de que tú tienes que estar a la lucha. Y aquí tú, ok, aprendí de todo eso, que de verdad, loco, eso es muy admirable. Yo estudié administración turística y hotelera, sé un poco de costo, es sumamente complicado. Lo del menú, aunque tú viste una gente que te ayudó, es complicado también. Sí, claro. O sea, el crear un restaurante es difícil. ¿A qué tú atribuyes que hubo ese éxito del restaurante? Porque vuelvo y te digo, yo llegué en el 2016 y yo recuerdo que me hablaron de eso y ustedes empezaron a hacer actividades y vainas y había uno, no sé en qué momento tú abriste el de Pines, pero a mí me hablaron de ese restaurante y yo acabando de llegar aquí. Mira, acuérdate que el Tiesto fue el primer restaurante dominicano en traer una fusión o un tipo de comida diferente que aparte revichol y carne porque yo no vendo revichol y carne. No lo vendo. O sea, al traer este plato con decoración, cosas raras, vainas que también como la berenjena con el plato no maduro, que cosas que uno lo come diario pero no todo el mundo estaba ofreciendo en ese tiempo. O sea, el mundo, yo digo que yo aproveché aparte que un buen concepto, el tiempo que no había restaurantes en esa línea. Sí. Bro, ni Wingo estaba abierto. Wingo había dos restaurantes. No había Wingo. Wingo había dos restaurantes. Claro, ¿me entiendes? Entonces, que aparte de todo eso es hacer la cosa que tú amas y yo descubrí que el restaurante yo lo amo. Me gusta ese estrés. Tú disfrutas esas vainas. Claro. Yo soy un gordito que me encanta comer. Bro, yo voy a ginazo para comer. No di carrer y cholicane, no, porque eso mi mamá me lo hace. Yo como de todo. Y entonces, ahí que tú entiendes tu paladar y que tú puedes combinar. O sea, y yo, esa es la línea mía. A mí me encanta comer. Yo salgo a la calle a comer. Tú sales conmigo a un restaurante y yo te pido el menú entero de entradas completo, aunque seamos dos. Para probar. Así que tú degustas la comida. Sí. No es un solo plato saltándote. Digo, para mí, esa es mi opinión. No, no, claro. Yo digo que un nobésito fue eso. Aparte de tú ponerle amor y saber lo que tú quieres, o sea, que nadie te cambie tu mentalidad y tu meta, porque ahí fueron pilas de gente que ahora son también clientes y amigos, conocidos. No, que apaga la luz. ¿Por qué sí? No, no, hermano, este es un concepto de una línea. Hubieron señores que me dicen, agentes, clientes, señores mayores, no, que tú restaurantes no dominicanos porque no venden arabicholicales. Y yo, señora, mire, yo aplicándole y yo siempre estaba en el restaurante, siempre estaba. Tú siempre has estado. No, no, fregando y lo que sea. Que me diga a mí que no me ha visto especialmente en el Tiesto de Pines hasta limpiando, no me conoce de esos tiempos. Siempre me tuve en lo que yo quería. Nadie me cambió no va a funcionar aquí. Olvídate. ¿Y alguien lo había hecho ya? Bueno, tú sabes que el Sucha, por ejemplo, especialmente el Sucha Platanado yo lo traje, el Sucha Platanado, perdón, empezó en Dominicana hace como 25 años atrás. Allá hay muchos sitios que lo hacen ahora. Sí, ahora, por eso empezó hace 25 años atrás el Sucha Platanado. En Nueva York lo llevaron una gente y le está yendo muy bien y somos amigos. Pero cada quien le da su toque personal. Claro. O sea, la base es la misma. O también como tú haces la base. Se ve que igual, pero también le da, cada quien le da su toque personal. Sí. A tu gusto. Igual que los rellenos, que la combinación y todo eso. Que son muy buenos, por cierto. Sus Suchis son el coño. Sí, gracias, loco. Es lo que te digo, cada quien le da su toque. Y no es porque tú estás aquí, es que yo iba antes de yo conocerte. Oye eso. No, imagínate, di lo contrario. Dije, vas a hacer dos galletas aquí. Damos permiso. Loco, ahí abajo, para que abra la puerta que parece que los tigres están ahí tomando la llave. Ames ese favor. Tenga. Mira, pues sí, mi rey. O sea, yo empecé, eso empezó, entonces yo traerlo para acá, pero yo empecé el tiesto solamente sin Suchis. Yo sabía que quería eso, pero no sabía en qué momento de la etapa del restaurante lo iba a hacer. Ok, pues yo recuerdo, tú hacía, tú hacía, bueno, cuando yo fui, yo no sé si tú te acuerdas de la actividad, esa es la que más me recuerdo, cuando trajeron el difunto Garata, en el que nadie lo tiene en la gloria, trajo a Ariel Santana. Sí. A esa actividad yo fui. Oh, ya. Que recuerdo, esa fue mi primera vez que fui y lo que pedimos fue como una bandeja de picadera. De picadera. Eso es lo que había en ese momento. No me acuerdo del Suchis. No, no, el Suchis no estaba en ese tiempo. Cuando hice ese evento que estaba Ariel, eso fue en el 2017. Bueno, 2017. Diciendo, parece que he llegado yo aquí. Eso fue a los meses, lo que eso fue, sí, eso fue a mitad del 2017. Allá luego yo tenía el churrasco, el corte, o sea, todo, que gracias a, veo fotos de negocios y es bueno que me gusta porque hace lo mismo y yo sé que yo fui el primero en muchas cosas. Por eso está bien, me encanta, yo no lo cojo más. Loco, yo estoy en un mundo de mi vida que yo no lo cojo más, nada negativo, todo es positivo. No, y está bien eso, loco. No, 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 no. Porque al final eso hace daño ya. No, hay que meter en esa chelcha. Muchachos, me hace otra vez en la calle para yo coger, no, todo pase amor. Que el que me conoce es que yo se le hace, a mí se mecha corta. Ya yo tengo una mecha, muchachos, que mira, ¿quién? No tiene fin. No es que también la edad hace que uno se vaya poniendo más tranquilo. No, yo soy más joven que tú, yo lo digo por mí mismo. Yo lo digo por mí mismo. No, no, yo estoy jodiendo, pero no, ¿cómo te digo? ¿Qué? No, pero tú eres un viejo también. No, tú eres un tío, un bebé, un bebé, un menor. Dile a este que me caiga atrás para que tú veas, caiga atrás, que se va a sofocar. No puede, no puede. Ah, no puede. Porque no haces ejercicio. Ah, mira, o sea, como empecé con todo eso, en esos tiempos, yo tenía, yo hacía hasta lasañas de chivo, loco. No jodas, eso tiene que ser buenísimo. Buenísimo, no lo he vuelto a hacer y tengo que tirarme de la cocina a hacerla. Yo hacía hasta lasañas de chivo, yo no soy cocinero. No eras. Bueno, exactamente, yo no sé hacer bicholes, bicholes dominicanos, yo no sé, ni arroz blanco. Pero pónme a hacer vainas raras para que tú veas. ¿Quién? El final. ¿Y tú cocinas en tu casa también así? ¿Te pones? Cuando estoy, cuando estoy en amor con los hijos míos, cuando estamos en guerra. Por la goma vaina, por ejemplo, fusiones, por ejemplo, me pongo a hacer panqueas, vainas japonesas. Yo soy muy amante de la comida asiática. A mí tú me matas con una comida de Vietnam, coreana, China no la como. La como, pero no, depende del humo y la hora. De verdad. Espérate, espérate. ¿Comida china de la que venden aquí o comida china de China? No, porque el chino no vende su comida. El chino, el chino, ahí que voy. Exacto. Oye, tú sabes, tú ahora me hablas de mi comida. Por eso que te digo, soy amante de la comida asiática, amante de un 100%. Yo como más comida asiática que dominicano, literalmente. Yo comida china, no estoy diciendo que no la he comido, porque en Nueva York esos chinitos el final, y mientras más sucio estaba mejor. Sí, es verdad. ¿Quién? Es verdad. Oh, ese M&G que le echaba a un muchacho en el final, esos pollos, yo ponía estos pollos en mi casa y me salen de un color y esto tiene otro color y esa huella. No es el mismo aceite. No es el mismo aceite. Yo, en ese sentido, comida asiática soy amante. China, como te digo, depende del jumbo que tenga y si puede evitar el evito. Porque yo digo que yo no voy a consumir un producto de una gente que no se la come. Algo raro hay. Sí. Pues después de ahí, yo como de todo. Vietnam. Yo fui a un restaurante vietnamiza hace mucho. Brother. Probé una vaina, pero no me acuerdo el nombre, loco. Yo no me soy malo. Bueno, ahí cerca del tío estuvieron uno y yo fui a probarle. El tipo es bacano. El tipo es vietnam. Es auténtico. Es auténtico. Oye, loco. Yo le digo, no, ya la semana tengo yendo cuatro veces. Y no, 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 Puedo me tres veces a la semana. Porque no, es todo. Tú me entiendes, la sopa y todo. Coreana. La coreana esa. ¿Eh? La de Taiwán también. Sí, claro. La de Taiwán es buena. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, como te digo, yo, de hacer tu maravilla, no te lo hace hacer. Por omisión, yo le hago hamburguesas. La de Taiwán es una combinación entre un panqueño japonés y el wafo americano. ¿Y qué tiene un panqueño japonés? Eso es supiro que tiene. Supiro. Lo que pasa es que la forma que ellos lo hacen para un restaurant con mucho movimiento es difícil. Entonces, yo le digo, coño, vamos a convertirlo en un wafo. Entonces, es crujiente por fuera y fluffy por dentro. Pero aparte uno de ellos es otro quesito dominicano. Claro. Su canalito, su vainillito, su vainilla, su vainilla, tú sabes. Tipo payán. Para payán. Tengo que probar esa vaina. Tengo que probar esa vaina. Tipo payán. Tú sabes que uno es inventando. Porque es que es el que le gusta la comida fusión. Es inventando. No, y realmente, bueno, mi papá, te decía, mi papá era chef de cocina y trabajó siempre en comida internacional. Mi papá es un duro en su vaina. Y es un arte realmente. Sí. Y el arte. Una pasión. Exacto. Una pasión. Ese hombre, tú lo vas cocinando. Hoy él está haciendo una costilla en mi casa. Y ese hombre es feliz haciendo su costilla. ¿A qué hora es la vaina? Él tiene que estar haciendo la hora mismo. Ahora, yo lo que no soy tú, va a coger pan ahí. Ah, no, no, dale vano. Déjala por mí. Tú sabes que. Pero él le encanta esa vaina. Tú sabes que es lo que yo digo, que ejemplo, a mi hijo mayor, mira, hay cosas que en la vida tú haces y tú no te imaginas qué beneficios te va a dar en el futuro. Sí. Pero yo traje en cocina el chamaquito. Diswatcher. A los 17. Pues yo me mudé solo a 17 años. Diswatcher. Tanta manera que uno hace que ahora yo, todos esos aprendizajes los estoy implementando ahora. No le cuela. Para mí le cuela, con respeto, yo no tengo eso. Todo eso. Por ejemplo, mi mamá también fue cocinera en San Domingo en su juventud. No estaba yo en los planos. En los planos. En la arquitectura y la vaina. Mi mamá era una mujer, un ejemplo, que ella no come calentado, no come repetido. Mi mamá te cocina ensalada, plato fuerte y postre en media hora. No sé cómo lo hace. Mi mamá tiene que tener un bizcocho de piña, uno de ahí de chinola que ella hace. Durísimo, pero por eso no voy a ir a su casa porque ella es que comiendo. Mi mamá hace una ensalada a diario diferente. Mi mamá no come salada diferente. O sea, ni que lechuguito, no, no. Ella tiene que tener esta bichola metida. Tiene que, ella mentalmente ve algo diferente. Ella misma que lo cocina. Arroz lo hace diario, pero diferente. Mi mamá te hace un arroz con pasa, con caliente de ser, no más buena que el diablo, que eso es el final. ¿Dónde que vive tu mamá? Mi mamá vive en la Almeida, en Herrera, en La Palma. Ella es muy dos pa' allá. Vamos pa' allá. Vamos pa' allá un día. Tú me vas a saber, eso le encanta que le llegue gente. Ella te hace un postre, siempre tiene un bizcocho de piña que le gusta, siempre tiene que tener algo. Y esa es la forma que ellos comen, mi padrastro y ella, obligatoriamente. Esa es dinámica de pareja. Exactamente. Mi papá, por otro lado, mi papá es de odontólogo, retirado. Mi papá era un, dos tíos sacamos de la vaina. ¿Pero aquí o allá? No, no, en Santo Domingo. Mi papá vino siendo el número 710, en esos tiempos, odontólogo en Santo Domingo, que no había mucho. O sea, tú sabes la vida que él me dio. Sí. Una vida de pop y durísima, Marín. Nintendo, bicicleta GT, el barrio, ¿qué o qué? Sí, porque tú eres, realmente tú eres joven. O sea, tú y yo somos contemporáneos, tú lo que me llevas son nueve años. O sea, contemporáneos, loco, la misma generación. Diablo. Tú eres millennial. Tú eres millennial. Tú eres millennial. Ah, no, no, 85 es millennial. Ah, mira. No, vas a leer algo. Es más lo que tú quieras. Mira, es igual que... No, pero es que en esa época, eso es lo que había cuando tú eras joven. O sea, cuando tú ibas creciendo. Y estabas saliendo el Nintendo. Sí, no. Manita con pistola. Mi papá me dio con todo. O sea, mi papá en esos tiempos pensaba que el dinero era todo. O sea, cosas que uno va aprendiendo, eh, me dio una buena, me dio una buena vida. A mí, mi hermano, contigo eso que mi papá no estaba con mi mamá, separado. Eh... Él no se divorció de los hijos. No, no, no. Mi mamá diera lo contrario si escucha esto, ¿sabes? Oye, lo que está diciendo. Oye, lo que está diciendo. Me meto esa vaina. Pero no, con todo y eso, él siempre nos dio suje, siempre estuvo ahí. Eh, mi papá no era de Anopela. Él pensaba que regañaron y comprando algo era, ¿sabes? Cositas así. Eh, mi papá le encanta la cocina. Mi papá te hace un cangrejo con coco, manín. Que mi papá, que ya, o así, con su traguito que nos damos, a veces dice, ya lo, Balaguer me dijo una vez, en los oídos, que yo le cociné un cangrejo con coco. ¿Qué tú quieres, mi hijo? Y él no entendía qué era. Y era que tú quieres que te iba a dar todo lo que tú quieres en el país. Porque mi papá creció en esos años, en 12 años de Balaguer, Iván, me está diciendo la historia. Y quien indujo a mi papá a esa carrera de odontología fue un general de Balaguer en esos tiempos que mi papá se crió en la calle con él, de 16 años. Y el tipo, el señor también era dentista. Que incluso, él fue que le pagó la, bueno, le empujaba a la carrera de odontología. Y de ahí mi papá sacó a nosotros para adelante, a sus hermanos, a mi abuela, le hizo una casa en la palma. Él fue el cabecilla de la familia. Él es el mayor de todos los lados. Ese fue mi papá en la familia. Él es el mayor de todos los lados, mi papá, sí. Y mi papá, se nos rean con nosotros los fines de semana, cesando y esto. Él siempre le gustaba esa vaina. Está jodiendo con... A veces me quillo, porque a veces yo cuando estoy allá, con el hermano mismo más pequeño. Bueno, el más pequeño de todito. Y le llamamos algo. Él critica, pues se lo come. Y yo, mi hermano, pero si tú vas a criticar la vaina. No se lo como. No se lo como. O te lo como o te callas, pero se lo come todo. Y entonces incluso, oye por ende, la cosa de la vida. No sabes qué tipo de mezcla tú haces en la vida. Nosotros tenemos un negocio en empanada, en Santo Domingo, integrales, de trigo, horneada, única en el país. Aquí no hay. Yo la voy a traer para acá. ¿Cómo se llama? Castillo al horno. ¿Y dónde está eso? ¿Cómo se llama la calle esta? La Linco, camino para el jardín botánico. Se me olvida. Esa es, yo me acuerdo ahora. Pasado de los locutores. Exactamente. Antes de ir al jardín botánico, ahí está la primera tienda. Tenemos una en Ágora. Creo que pasado de los locutores, pero bueno. Hay una sucursal en Ágora, en el mall, y hay otra en la Nuñez. ¿Y quién? ¿Eso es tuyo también? Eso es de mi familia. O sea, ni mi papá. Eso es de mi papá. es, mi papá tiene esa mezcla hecha hace más de 15 años, loco. ¿Y en qué consiste eso? No, harina de trigo integral, él echa manteca de esto, qué sé yo qué, para que cuando está el horno, salga jugosa. Oye, no es por nada, es dura. Muy buena. Y también tiene harina blanca. Entonces mi papá se pone, a mi papá le gusta tanto la cocina que él mandó a hacer unos calderos de barro para él cocinar. Para los rellenos. ¿Cardero de barro? Para que tú veas dónde es el nivel de cocina de mi casa. Mi papá, yo le dije, oye, él tiene una empanada con risotto, con bichuela. Es una loquera. Y gracias a Dios en ese negocio le está yendo muy bien. Y es para que tú de dónde viene la vaina y la comidera. Mi hermano más pequeño es el ingeniero. Y tú sabes que en Santo Domingo, lamentablemente, es a quien tú conozcas. Claro. Para el 90% de la carrera que tú haces en Santo Domingo. Y yo le dije, loco, no fuerza el mingo. Tú te graduaste y si te pudiste graduarte con honores, hiciste un par de proyectos, si tú no puedes conseguir nada de esto, tú no sabes que me... Bónteme clarina. Y mira, al día de hoy, él vive bien de eso. De esa empanada. Porque somos únicas en el país. Realmente uno nunca sabe de lo que va a vivir. Exactamente. Yo digo que todo lo que uno pasa en la vida, que es lo mismo que tú estabas diciendo, pero con otra palabra, va a ser el producto de lo que tú vas a hacer en un futuro. Exactamente. Tú nunca sabes. Claro. Tú nunca sabes. Mientras te hagas feliz, usted está pagando la renta por el momento también. Exacto. Volviendo al Tiesto, tú tienes el Tiesto de Miami, tienes el Tiesto de... De Pines. De Pines. Tienes Made in the Art. Y Full Order que por un par de cositas creo que abrimos ahora en julio. Pero que Tiesto también. Tiesto, claro. Esa es mi línea. Ok. Entonces son cuatro restaurantes en total. Por el momento. Cuando yo te conocí, no hace mucho, tú nos dijiste a nosotros, a los que estábamos ahí, estoy abriendo dos restaurantes juntos. Sí. Esa era Merendial que se abrió y el de Full Order, nosotros por vago, atrasamos la vaina. Pero espérate, eso no hace vago, loco. Es que tú tienes dos restaurantes juntos abriendo, más los otros dos abiertos. No, y más vaina que uno hace por la izquierda, porque yo tengo más negocios y mi inversión es por otro lado. Yo estoy en todas. Óyeme. Sí, es mucho, yo sé, pero nunca es suficiente. Pero ¿por qué tú me dijiste a mí, yo no me vuelvo a meter en eso otra vez, abrí dos restaurantes, tal vez a por el estrés que estoy en ese momento. Tú sabes, a una gente que ya no le pregunta por qué que va a hablar mierda. Yo te quilla, pero tú me dijiste, vamos a abrir todo, olvídate. Si hay cuartos para pagar, los cuáles vamos a emprestar o que me metan para eso. Coño, loco. Sí, es fuerte, es fuerte, es fuerte, es fuerte. Es fuerte. ¿Y qué, o sea, por qué tú decidiste hacerlo los dos juntos? O sea, no podía esperar uno para abrir el otro. No, mira, el de Ford Lord, el de Anton Browell, nosotros tenemos el local hace un año y pico ya. Como te digo, fue culpa de nosotros, de mi socia y mía, de que no, no dormimos en el local, loco, como tenemos un año y pico de renta, que todo es bien, mentira. Lo que estamos haciendo ahora, si lo hubieran hecho desde el principio, el reto no hubiera estado abierto en seis meses, que nosotros queríamos estar, viviendo en tacaño, haciendo lavarnos unos mismos, tú sabes, que es atrasar esto, cuando abrimos la verdad, la cajita de Pandora, muchachos, salió Pandora, Pepita, la gran todo el mundo, salió, el juicio, mierda. El punto que, gracias a Dios, podemos pagar la renta y pagar la construcción. Pero a lo último, nos decidimos, el local tiene un, el local tiene el primer piso y el segundo piso como un cuarto de espacio del segundo, del primer piso. Y decidimos romper donde está el elevador y hacer un segundo, el segundo piso más largo para poner el DJ, ya tú supiste, eso fue un par de meses más atrasado. Baina capricho de uno, pero yo sé que uno sabe que uno se lo va a sacar. Pero ¿por qué tú dices de abrir dos juntos, loco? Guay que voy. El de Folo estaba primero, ese plano, por la oportunidad del local del Merendi, el local del Merendi apareció de repente. Y lo vimos como una oportunidad. Y la oportunidad de que agarrara por los moños. Sí, lo vimos como una oportunidad y yo, mierda, mano, mis ojos, vamos a meterlo, qué sé yo qué, y yo, mierda, loco, y agarra y me brinda una juca y un traguito para suavizarme. Se envolvió. Y yo, mierda, este tigre me quiere involucrar y me conoce demasiado y me busca el lado porque él habla poco español. Y yo, mierda, este tigre está... ¿Y de dónde es él? Él es puertorriqueño o dominicano, pero él es más dominicano que puertorriqueño. Él es como el hijo mío que se crea en Santo Domingo y el hijo de su madrina no habla bien español, machucado. No jodas. Sí, aquí está tigre. Por el más chiquito no se jara abacó y no habla español y yo estoy tigre. Ay, mi madre. Bueno, para que tú veas la vuelta. Entonces, ahí fue que apareció la oportunidad de merendiar. Apareció la oportunidad y nos metimos para adelante. Vamos ya para allá, ¿cómo vamos a hacer? Cabello yo no tengo. cabrón me está saliendo. ¿Qué voy a hacer? ¿En corto rebaja? Y cualquier vaina hay tinte. yo me lo doy, papá, ¿qué va a hacer? Vamos a hacer los trucos para el aire. Entonces, ahí fue que apareció. Ahí, por eso fue que pasó eso. No fue que nosotros lo provocamos. Fue una oportunidad. Y han aparecido otras oportunidades porque yo no la he escogido porque ya hay mucho. Ya hay que bajar. Ya hay mucho. ¿Tú te consideras una persona exitosa? Hay gente que sí, yo no, todavía no. ¿Tú? ¿Todavía no? ¿Qué tú consideras qué es éxito entonces? Bueno, si lo vamos a hablar en sentido de negocio, una cosa, pero ya de como persona sí lo soy. Porque he cambiado muchas cosas en mi vida que antes, lo veía como ignorancia, trato de ser mejor padre, trato de ser mejor ser humano y de mejor hijo. A mi forma, por lo tanto. No, no, claro. Eso para mí es éxito. Tu esencia tú no la puedes cambiar. Eso yo, eso para mí es éxito. ¿Y en los negocios? En los negocios, ¿qué te digo? Si en mi mente, lo que yo tengo en mi mente, no, no estoy ni en la tercera parte. ¿Qué te hace falta? ¿O qué te falta para tú decir si yo soy éxito? ¿Qué me falta? Pila de empleados duros y un equipo más, y agregar más gente bacana a mi equipo que tengo. Yo tengo gente, mi equipo es un equipo, mira, el Dream Team, durísimo. Pero tú dices tu equipo en la gerencia. ¿Sabes? Equipo mío, mi socio, lo que nos ayude, o sea, un día sí, en esa vuelta te digo, para seguir creciendo. Porque para tú crecer, tú no puedes, nadie sube solo. Nadie en la vida, ni el diablo. Es imposible. No, nadie, nadie, nadie. Pero en el sentido de negocio, yo creo, hay gente que lo va a decir que sí, bro, personalmente hablando. Tú personalmente hablando. No, quiero seguir más. Yo sí, ¿qué te digo? De aquí yo voy a otro local. Ay, bueno, mi socio no va a escuchar eso ahora. ¿De verdad? ¿Para dónde, para dónde? No, tranquilo. El socio no lo va a escuchar. No, no, El socio no lo va a escuchar. no, no. No, mira, el que me conoce del tiesto del 2016, o sea, la gente cercana a uno que siempre estaba en el restaurante. Claro. Yo tengo, oye, tengo clientes fijos, duros, que lo quiero, y son gente que, y no digas porque me conocían, porque yo no, yo en, aquí en Miami, yo salía a conocer gente, Ivana, porque yo no era el de, yo no, yo no soy de gente de rutina. Yo hice un coro contigo un día, eh, no contaba a mi hermano, que sí o qué, al menos que te conocía muy personal. Yo siempre estaba, no brincando, pero no soy gente de estado todo el mundo en la discoteca. Siempre, lo que siempre sí di es respeto. Tú eres un tigre, te respeto, tú eres una de dos, te respeto, o sea, porque tú seas, pues yo creo por eso la gente más me apoyaron, que por el mismo restaurante. Por el respeto a todo el mundo. Sí. Yo trato de, de siempre he tratado de mantener a todo el mundo en su línea, de que, mira, eso es lo tuyo, todo lo mío, qué sé yo qué, vamos a ser coro, pero no vamos a mezclar la vaselina con otra vaina. Sí. Yo creo que, yo creo que más por eso. Eh, pero sí, yo creo que el negocio, yo, yo tengo muchos proyectos en mi mente, loco. Yo tengo muchas cosas, yo tengo el proyecto de Santo Domingo que viene, la empanada, que ese yo sé que me va a ir muy bien. Yo tengo la Martina, que es un concepto mexicano que tengo con un chef, o sea, tengo todo hecho, me falta el local. Eh. Esa es la que tú estás diciendo que tu, que tu socio no va a escuchar. Ah, no, no, la Martina él sabe porque yo tengo todo. Ah, es otra cosa. Sí, no, no, y no, y que te volvía, la que me conocí ese tiempo, el 2016 en el Tiesto, sabe lo que, lo que yo siempre proyecté para el Tiesto, siempre lo dije. Y yo veo que aquí todavía me faltan a mí, que ya lo tengo, Kendall, la calle 8, para el Tiesto, de Pobrigo para Naples, no, para, Tampa, Orlando no sé, pero Tampa. No, 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 no creo que sería la mejor idea ahora mismo, porque no hay tanto dominicano. Ahí, viste, ahí, aunque, aunque yo iba a caer en que ese concepto no es, no se rige suave por los dominicanos. Yo nunca le di, el Tiesto Pines, yo nunca le di promoción al dominicano, no por malo, es que yo sé que conozco a mi gente, y de donde vean que hay un coro de mujeres duras, o un ambiente diferente, el dominicano es que hay como paracaídas. Sí. ¿Para qué voy a gastar yo inversión en algo que yo sé que va a venir solo? O sea, en mi mentalidad, hablando como dominicano. Sí. Y que nosotros somos las pámparas. O sea, el dominicano, el que diga que el dominicano, puede decir lo malo a nosotros, por donde llegamos nosotros, ponemos todo el mundo a valer. Nosotros somos el final. Olvídate de eso. Un ejemplo, un paréntesis. Winwin no quería poner Dembow, muchos negocios que yo conozco, criticaban al Dembow, antes de abrir negocio, y ahora, ve a ver, hasta Zacarías Ferreira te están poniendo. ¿Por qué? Porque somos lo duro. Sí. La mitad no somos unidos, pero somos lo duro. Tú sabes que, aquí hemos hablado de todo, y por todos lados, y eso es lo que me gusta de este podcast. Eso, yo veo que nosotros no hace falta. Y yo estaba pensando eso mismo, con respecto a otra persona, que me pudiera poner en contacto con más. Tú sabes, como, digo, coño, pero, ¿por qué nosotros los dominicanos no somos unidos? ¿Por qué no nos damos la mano unos con otros? ¿Por qué no? Si tú necesitas a alguien, yo te puedo poner en contacto con X personas, y usted hace un enlace, y aunque yo no esté ganando económicamente, para mí es una ganancia, porque yo estoy provocando que algo bueno pase entre dos personas que tenemos este tipo de relación. ¿Por qué los dominicanos no podemos hacer eso entre nosotros? Mira, hermano, mira, yo te voy a ser sincero, yo te voy a hablar de mi parte. De mí dicen que, hablan de todo el mundo, hablan de Dios, no hablan de mí. Yo tengo, te voy a decir, mira, tengo mi hermano Robinson de Tribeca, tengo mi hermano de Yarumba, Dani, el chef, el papá, somos panas full. ¿Qué más te puedo decir, dominicano, que yo haga coro así? Bueno, ahora mismo eso, porque en realidad son la gente mía de hace mucho tiempo, y cualquier cosa, y cualquier pana que me ayude, no importa la nación, si yo tengo algo que, o, loco, que quiero comprar alguna subada, está de un equipo, y bueno, mira, mira el link, está pendiente, porque tú sabes que eso que está, es una subasta. Sí. O sea, yo, de mi parte, de mi parte, el que me critica, porque dicen que yo soy duro, o soy muy recto, me está criticando, porque tú estás viendo el beneficio de él, pero si tú estás en mi equipo, tú quieres que yo sea como yo soy, porque yo estoy velando por ti. Claro. ¿Me entiendes? O sea, ¿dónde voy? Y cosas que te hablo así, mi mamá va a mi retarán, y mi mamá paga su cuenta. Mucha gente lo critica. Pero tú sabes que se llama eso, disciplina y respeto. Yo no voy a la casa de nadie a sentarme, y a cambiar, a la nevera, y a sentarme en el mueble, y a cambiar el control, a coger con el remoto, ¿no? Entonces tú entiendes, podríamos decir que el dominicano, entonces, es confianza, nosotros somos confianza. Sí, lamentablemente nosotros nos estamos llevando una línea de mucho del chisme y vaina, que no es bueno. Todos pasamos por eso, por uno va madurando. No, yo no he pasado por ahí. No. A mí no me gusta lo que... No, entonces, yo cuando digo el chisme, de estar llevando y trayendo, yo no he caído nunca esa vuelta, nunca he caído eso. Sí, pero lo mismo del tipo de contenido que la gente crea a veces, le gusta mucho el chisme, y lamentablemente, eso deja más número que el diablo. Sí, pero eso está la personalidad de cada quien. A mí no me gusta. No, es que se sienta cómodo. Pero yo lo que siento es que nosotros lo debemos apoyar nomás. Es lo que te digo, aquí cuando hacen gastronomía dominicana, yo siempre he estado presente. Claro, el último año no he podido porque he estado más bici, y eso también es un problema. La gente tiene que entender de que no es que uno cambia, es que a veces la situación de uno, en el momento no puede. Claro. Y si tú me dices a mí, de yo duré un día libre, para descansar, o pasarlo con mi familia, yo no me voy a meter, o sea, lamentablemente. Eso vale más que el diablo. ¿Me entiendes? O sea, mientras uno más va creciendo, el tiempo se le va a poner limitado. Claro, hay que volver, un buen equipo como el que yo tengo, yo puedo coger mi día, o resolver, o hacer cualquier cosa. Pero si tú me dices a mí, loco, ¿cómo vas a un evento? Y tú me dices que un sábado, y yo no tengo cocina, y yo papi, yo lo siento. Porque no puedo dejar, dejar mi cocina coja, ninguna de ellas. Tú no puedes sacrificar lo que te da de comer. Exactamente. Sí. Si lo tengo, yo puedo hacer. O si te puedo decir, ah, no, pues yo te puedo mandar la comida, y tú la repartes, yo te la mando. Sí. Olvídate, dale para allá. No es lo mismo, pero ni que estás tratando de apoyarle en algo. Y mira, y te voy a ser sincero, yo creo que, el que se me acerque a mí, y me pregunta por algo de cocina, yo, yo, tengo todos los mensajes que yo le he ayudado. No le he ayudado, le he dado mi consejo basado en mi experiencia. Exacto, de lo que tú sabes. Mi experiencia. Cada quien me vio su experiencia. Mira, ¿Dónde tú fuiste a comprar esto? Ve hasta el lugar. Mira, yo no fui a este lugar porque el precio me lo encontré más barato ahí, pero mira, si tú le das a Cotoro, te lo das más barato. Por eso son los lugares que yo conozco. ¿Tú quieres saber? Y eso es una ayuda grandísima. Lógico. Es una ayuda grandísima. Lógico. Lógico. Tú necesitas información de, mira, yo tengo tu proveedora de comida. Ven, tú quieres ver sacar el costo de la comida. Te voy a dar algo rápido para que lo entiendas. Y ahí tú te mato porque tampoco te puedo decir el 100% en mi tiempo. El costo de la comida. Mira, aquí venden platos. Mira esta página de Instagram. O sea, cosa que a mí no me pesa nada. Sí. No me cuesta. No lo veo porque. ¿No entiendes? Yo diría que también, lamentablemente, la avaricia, yo diría, no en ciega. O el privado, que soy más bicheto que tú. Yo me acuerdo que yo trabajaba en Nueva York en la 56 y octava, en una tienda de televisiones, y un judío me dijo a mí. Yo era un chamaquito, que yo estaba trabajando en el almacén. Me dijo el dueño, uno de los dueños, estaban los 56 y quinta, perdón. Me dijo a mí, si ustedes dominicanos en ese tiempo fueran unidos, ustedes fueran más duros que nosotros. Y es verdad. Oye, nosotros a lo malo sabemos ser bien. Para que sepa. Es la verdad. Es la verdad. En ese tiempo, ¿qué era? Como en los 90, 2000. Eso fue 2000, cercano a 2000. En ese tiempo, los dominicanos en esa época. Sí. Porque un alcalde lo dijo, Juliani lo dijo. Si el dominicano fuera unido, los judíos, vayan de ahí. Un de así. Por lamentablemente. Pero, lo que podemos ser unidos, nos está yendo bien. Sí. Literalmente. Porque mira, yo empecé el concepto del tiesto con Bohemio. ¿Y tú sabes quién me ayudó a mí con eso? Mi hermano Robinson de Tribeca. Y no me conocía. Yo lo tuve que aceptar porque en realidad Nueva York, Miami, no estaba listo para eso. Pero yo fijamente tenía una gente, una gente de Nueva York que me lo mandaba, me lo buscaba, o yo tenía una gente. Música Bohemio los jueves. Hay un grupo que yo quiero que tú traigas. ¿Quién? Urbanova. ¿Eso es típico? No. ¿Urbanova? Ustedes han traído muchísimo típico, pero es un grupo como Bohemio. Ok, Bohemio. Oye, ellos están en República Dominicana, pero cuando él viene, él vino una vez y fue a Tribeca. Ah, mira. Pero, loco, esa gente... No, no, olvídate. Si Robinson no lo cojo, yo lo cojo. Es el problema que si no es uno es el otro. No, no, porque el problema es que yo no me... No, y no está mal porque el punto es que lo apoyen y están empezando. Es como te digo, yo trato de manejar ahí. Quien más se encarga de ese evento es mi socio. Yo soy de la cocina, del concepto. Un ejemplo, si yo sé que... Por ejemplo, te hablo más de Robinson porque Robinson es mi hermano y Robinson trae a una persona. Yo le pregunto a él. A mí... Y eso está muy bien, loco. Es que yo no me voy a llevar de la venta del artista porque el artista es lo que quiere tocar. Sí. No, no. Y al final el artista ha tocado y se va y el lío es que se lo deja. Es un respeto, loco, demasiado grande y eso está muy bien. Es con todo el mundo. O sea, aunque yo trato de hacerlo así. Y está bien eso, loco. Nosotros vamos a traer hasta el artista. Claro, aquí el artista, ahora... Sí, yo vi el 20, no el de mayo. Toño no va a tener un lado porque él no aguanta dos fiestas en el mismo lugar. Y yo trato de ver que no hay algo similar en la zona en esos tiempos. Si no lo tiraron antes de... si no lo tiraron en el tiempo que yo estoy viendo las promociones, yo lo tiro. No necesidad de yo estar compitiendo con nadie. Cada quien es único. Cada quien es bueno en lo que hace. Haz lo diferente. Tú y yo podemos estar viniendo la misma comida. Lo que hace la diferencia es cómo tú lo hagas y yo lo haga. ¿Qué servicio tú das? Es la verdad. Que con respecto al servicio yo quiero hacerte una pregunta. Tú tienes cuatro negocios, bueno, tres ahora mismo funcionando. ¿Cómo tú te divides? Porque tú haces algo que para mí eso vale más que cualquier otra cosa. Y es que tú estás ahí y tú das servicio y cualquier vaina... Yo sé que el día que yo fui, por ejemplo, a Merindia, tú estabas sentado en el bar hablando con otra persona. Yo creo que ese era tu socio, no estoy seguro. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero el punto es que estaba ahí en el bar y yo sé que cualquier vaina que pasara, tú ibas a estar atento y tú ibas a estar ahí para un first call con el que tú estuvieras ahí mismo. Claro. ¿Cómo tú te divides? No. ¿Cómo se divide en el equipo? Es lo que te digo. Nosotros tenemos ahora un GM que se encarga de darle vuelta a todo el mundo. O sea, yo no hablo con los money directamente ya. Yo hablo con él y él se encarga de cada money y de cada restaurante sigue la línea. ¿Qué pasa? A nosotros somos socios, unos dueños que no somos solamente dueños, somos dueños operativos que estamos ahí adentro y vemos el Instagram, conocemos muchos clientes, estamos pendientes de los reviews. Cuando algo pasa y nos damos cuenta, nosotros sabemos qué ha pasado varias veces y resolvemos el momento. Tú metes, todo esto metemos, o sea, le tiramos todo esto al tema. Si yo estoy en un lugar, en uno de los restaurantes y yo no estoy ahí sentado, tú me evites, yo no soy, yo estoy ahí, aunque tengo un juco en la mano, es pendiente. La seguridad me dice, especialmente del tiesto, me dice, loco, si tú en una discusión no te metas, yo, ay, espera que ustedes aparezcan. A los que ustedes llegan de la puerta, yo estoy ahí arriba resolviendo, yo no puedo alcanzarme el lío, porque eso no es bueno. O sea, yo soy un tipo que estoy inventivo ahí. Si en la cocina falta gente, yo tengo que hacer, yo lo hago. Lógico, antes lo hacía más y que hacía mucha gente, se ha hecho, ay, espérate, el dueño lo va a hacer. No, mentira, yo estoy pagando a ti por eso. Si tú me ayudas, yo estoy ahí. Porque yo hacer cualquier trabajo físico, a mí no me cuesta, nunca me ha costado, no voy a mi negocio. Claro. ¿Me entiendes? La gente, los clientes, los amigos míos, esto y lo otro, voy y paso, saludo, a mí no, al contrario. Mientras más visito, el día se me va más largo. O sea, es una vaina psicológica. Sí. Mientras yo estoy mativo y más movimiento, el día se me va más largo. Si yo estoy sentado ahí, me voy a aburrir, me voy a desencantar. Sí. Y yo quiero tener esa adrenalina de, ¿qué es esto? ¿Qué falta? Mira, servilletas, el buzzer, el radio, coge para acá, ven. A mí me encanta la vida de restaurantes, pero yo no, ya yo no quiero. No. Ya yo no quiero. A mí me encanta, porque eso fue lo que yo estudié. A mí me gusta lo del servicio. Lo que tú haces, a mí me encanta, que tú estás con todo el mundo ahí, que tú estás pendiente de todo. Esa vaina a mí me encanta, pero ya yo no, no, no quiero, loco. Imagínate. Es que como tú dices, si el chero te cae en limón, no pasa limonada. Muchachos. Eso es, patrón zapato. Si me toca, lo voy a hacer. No, lógico. Porque, por ejemplo, yo estoy trabajando en un restaurante, pero no es que yo voy un día y me lo disfruto. Voy dos días, me lo disfruto, pero ya si voy el tercero, como que me canso. ¿Te canso? Sí, como que ya no es lo mismo. Tal vez porque no es mío, tal vez porque tú sabes, pero. No, y mire, y a mí me ha pasado un momento de que yo a veces no quiero ir al restaurante. Que estás saturado. Sí, porque tú sabes, para la mente refrescada, y me pasa mucho cuando vienen los amigos míos de Atlanta, de Nueva York, gente cercana a mí, o mi mamá, un ejemplo, que no quiere salir del restaurante, y yo, mierda, yo no quiero venir para acá. Es más, para yo disfrutar, tengo que disfrutar fuera del restaurante, porque en realidad, no puedo ser yo 100, 100% del restaurante, porque no es una imagen, sino un respeto al mismo negocio. ¿Tú me permites dar una recomendación? Dímelo, claro. De un sitio, de un sitio para tú ir a comer, porque imagínate que te gusta la comida japonesa. Claro. No sé si lo conoces. Hay un sitio que yo hablé con el chef, en, en Coral Gables, se llama Kaesuchi, Kaesuchi, yo creo yo. Es una, ah, bueno, si no así. Es pequeño. Sí, bien pequeño. Es una combinación de, como un sushi venezolano. Kaesuchi, Kaesuchi. Yo creo que yo he ido ahí. Pues yo caigo, yo le caigo. Está loco muy bueno. Pero a la cabeza de lo mío, y a comer. Muy bueno. A comer, eso es lo mío. Yo voy a comer. Es un tipo de sushi como bien, es una mezcla caribeña, pero, venezolana, pero, bien, es interesante, es una mezcla interesantísima, es súper chévere, loco. Sí, no, ellos hay un lugar que se llama, ¿cómo es? Sushi con sushi, algo así. Loco, y esa gente son duras. Es que, es lo que te digo, es que, todo el mundo puede hacer sushi, cada vez le va a su toque diferente. Igual que el arroz, igual que la pizza. Sí, sí, todo se vende. Claro, y todo el mundo tiene su público. Exactamente, y todo el servicio que tú le des, no tanto ni el precio, el servicio que tú le des, y como tú promocionas tu negocio. Sí. Y más el servicio, el servicio es todo. Sí, eso no me importa. Por más mala que sea la comida, si usted tuvo un buen servicio. Yo voy a lugares que, que la comida no es, o sea, lugares criollos, que el servicio no lo es. O sea, la comida es mala, y el servicio es el 100%, yo voy ahí, a cada rato. Porque el servicio es bueno. No, muchachos, hay un lugar que se llama ahí, está en la 29, que es cubano, tiene como 80 años ahí. Y tú sabes que es una cafetera en el medio de la 29, o sea, entre Edgewater y Wynwood. Y yo voy ahí, porque ya las, 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 nietas de los dueños, ya son gente, gente mayores, te tratan de una forma que a todo el mundo como si fueran hijos tuyos. Eso vale, eso vale. Claro, café, empanada, huevos revueltos, y yo voy ahí casi todos los días a desayunar, y yo voy ahí muerto de la risa. Yo vi que voy a aceptar, hay gato yo 100 pesos hablando mierda y bebiendo café. Sí. En una hora jodiendo con esa gente, el servicio. Yo, yo te voy a decir algo, ya para ir cerrando, y sé que tú tienes tu vida ocupada. la forma en que un negocio como el tuyo avanza, vuelvo y lo repito, es por la forma tuya y tal vez de, de tus socios. Sí. Pero el, desde el primer día que yo te conocí, no sé si era porque andaba con el Chori, no sé si era porque, pero me trataste de súper bien. Entonces, cuando volví al otro día que yo andaba ya solo, que no andaba con él, entonces me trataste mejor. No, es que eso soy yo. Y eso, tú, yo además te he visto dos veces, tres veces con esta. Eso se ve que tú lo haces con todo el mundo, entonces eso vale más y eso hace que la gente quiera volver. Sí, es que, en mi caso, yo no soy hipócrita. Y aunque, digan que no, que en los restaurantes el cliente tiene la razón, mentira. No, eso no es verdad. Yo no cojo eso. En ningún lado, hay veces que el cliente no tiene la razón. Váyase de ahí, fue durísimo. Usted te viene con su tigeraje, váyase de ahí. Claro. Ese soy yo. Es lo que te digo, me ven a mi parada y hay gente que me critica, que me han llegado los chismos, los rumores, que no, que vulcan un odioso. No es un odioso, o sea, si tú nunca has usado una palabra de mí y yo tengo mi cara normal, es la única que tengo, porque no me estás sonriendo, no soy una persona odiosa, te invito a conocerme, conocerme, trátame. Claro. Y siempre hay una forma de tú, yo le digo a mis socios, hay una forma de tú mandar al diablo a una gente con una sonrisa. Sí, es verdad. O sea, no es porque yo tenga mi cara, yo estoy disfrutando. Claro, el que me ve fuera del tiesto, en perreo intenso, dice, ¿y ese Wilkins? Porque, o sea, mi forma de ser, yo me iba riendo, me gozándome, yo estoy borracho, y tú crees que yo me borracho, pues yo vivo haciendo chistes, yo paro con un payaso. Es igual que el socio mío, Puff, tú lo ves, parece un burdol desgraciado, porque ese tipo tiene un corazón que en muy pocos tigueros lo tiene, ese tipo tiene un corazón grandísimo, que incluso, para hacerte una nota rápido, cuando yo conocí al socio mío en el 2016, por una amiga de nosotros, yo le dije a ella, por un tema que pasó, con una en la mesa, no sé, y dice, ese tipo me cae mal, y ella me dice a mí, por la cara de él, porque tiene cara de aburrido, un burdol, me dice, Wilkins, no hables de la gente sin tú conocerlo, y mira dónde estamos ahora, para que tú veas la vaina de la vida. Gloria a Dios, como dice, ya tú sabes, y qué bueno, porque realmente, de la manera, como tú dices, nadie sube solo, y de la manera que un negocio funciona, es que haya una buena asociación. Claro, claro, y es lo que te digo, o sea, yo creo mucho en la energía, Sí, y yo también, 100%. Incluso, yo le he dicho a él, si yo en un local que yo vaya a coger, y yo no siento la energía, a mí no me diga nada, que no lo voy a hacer. Yo creo mucho en la energía de la gente, y eso, si me ha fallado tres veces, es mucho, de que aprendí a conocer eso, en la energía, en el ambiente, si algo no me cae bien, yo no lo hago, yo no forzo el mingo, ¿me entiendes? Y yo soy fiel creyente de la energía. Y hay una cosa aparte de eso, que es el respeto, 100%, lo tuyo es tuyo, y lo mismo es mío. De que tú me vayas a mí, ensuciarme la mano por un peso, no, ni por un millón. ¿Tú me entiendes? Ejemplo, y en el caso de mi socio y yo, el borro por adelante, él está encargado de su departamento, y yo en el mío. A veces yo me meto en el departamento, y él me echa un boche. Y cuando él se mete en el mío, mi hermano ruede. Pero no quiere decir que no estamos, entre los dos no haya comunicación, o no nos matemos. Pero eso es lo que nos hace mejor. Eso es parte de una hermandad. Claro. Eso es lo que nos hace mejor. Él en su vuelto, yo en la mí, y con cualquier vana, nos sentamos, nos matamos en la oficina. Que nos matamos cada rato por un amor mutuo. Hay un respeto con todo eso. Él no hace nada, él no hace nada en que me perjudique a mí, yo tampoco a él. Porque en realidad, ¿por qué? Estamos en el mismo bote. Ah, sí. Y si te hunde tú, se hunde él también. Exactamente. Entonces, si se lo vas a susto hundiendo y luego un día, él me hunde como quiera, vamos a tratar de saberlo todos los dos. Ah, sí. Esa es una realidad. Claro. Invite a su gente a que vaya. Nada, denle para el Tiesto Café, dos locales por el momento, Pembrook Pines, 7029 Pines, y Biscayne, 3023 Biscayne Boulevard, Merendí Biscayne Boulevard, espérate, porque el Tiesto es una cosa y Merendí Biscayne Boulevard, espérate, es otra línea. ¿Por qué otro nombre? Y otra comida, algo diferente, para enseñar a la gente de Wynwood que los dominicanos son unos duros y papete dominicano en Wynwood. Está diferente. Completamente. De verdad. Y esa es mi hermana, Johanna, que es la diseñadora mía. Tienen que ir. No, no, pero loco, yo vi el concepto como trajeron los Yaniqueck y la vaina, y yo, mierda, qué duro te deja vaina, loco. Quizás que vino con eso, está muy duro. Eso fuimos yo y el chef, el chef me oyó. La decoración fue mi hermana, completa diseñadora. El mural, con el libro Nacho. Muy duro. Me puso a Freddy. Digo, no era de menos. Sí. Pero a eso lo esperaba. Tal vez no, pero es que, es que, es que usted, de la primera vez que yo fui al Tiesto, loco, y yo he visto esa vaina dominicana, yo me sentía en República Dominicana, loco. Porque más gente merendía mucho más. Merendía todavía más. Mucho más. Y ahora el socio me mete un 70 en el medio. Sí, sí. Estoy loco por llevarme. Un 70 pimpiáñito de tipo. Pero está heavy. Sí, no, lógico, lógico. ¿Cómo es la edición de, 33, 25, de la 25 calle en Wynwood, en Merendía? Es una, un concepto muy diferente. Etapas, etapas. Es un concepto muy diferente. Tú vas a encontrar tu Yanny Cake, tu pastelón del patamado con pinches camarones, tu moro de guándule con coco, cotillita, quipe, empanada, pero todo algo muy gourmet. Tú deberías invitarme. Dale para allá, vamos a ir para allá. ¿Están abriendo ya? A ver, que tengo una grabación ahorita. No, cuando tú quieras, mi hermano. Está bien. Tú sabes que eso no es, eso es purina. Tú sabes que sí. Eso es 100%. Hermano, te agradezco desde el primer día, vuelvo y te repito, la forma en como me trataste porque yo siento que cada ser humano es igual y tú, aunque tengas una posición más alta, tú estás como que, tú tratas a uno como que uno es un ser humano. Igual, normal. Yo no me voy a bajar, lo que es que se me interrumpa. No, y es así. Entonces, yo pienso de igual manera. Me pasó algo con alguien de un podcast que ya salió, que fue el de Wall Street. Yo no sabía quién era él. Ay, ay, ¿quién, quién? Ay, ay, mi hermano. Entonces, cuando yo lo conocía, yo estaba grabando con este muchacho, no con Brasil, con el primo. Con Villa. Con Villa. Estaba grabando con Villa y yo me puse a hablar con él, normal, como que, y después me dijo, no, yo soy el dueño de Wall Street. Sí. Y así mismo, tratar a las demás personas como que somos seres humanos igualitos, como que nadie, aunque yo tenga más que tú, tú y yo somos iguales. Somos iguales. Para mí eso vale más que cualquier cosa. Es que esto es algo que yo tengo, loco, es algo que yo tengo. No, pero me refiero, me refiero, me refiero, aunque tú no tengas nada, pero tu posición como negociante, aunque tú no tengas dinero, tú tienes un respeto dentro de la industria del restaurante y toda la vaina. Y cualquier gente te llama, te dice, loco, ¿qué tú opinas de esto? ¿Te puedes tomar como referencia? Lógico. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, no, sí. para mí vale mucho que una gente como tú, que es como el mismo Chori, que me traten, y que somos dominicanos, que me traten como que somos pana, ¿tú me entiendes? Sí, lógico, lógico. Y de verdad te agradezco y por eso del primer día te dije, loco, vamos a grabar, me sentí bien. No, siempre, loco, y te agradezco de verdad. Y mis negocios están ahí para lo que tú quieras, loco, está el espacio disponible, que no es un domingo ni un sábado, pero después ahí está disponible. Y es lo que te digo, ejemplo, este muchacho volatil, somos pana full, nosotros somos hermanos. Brasil, imagínate, Brasil, Villa, Villa está casado. Sí, sí, él está quitado, está quitado. Villa está quitado. Brasil, el J, el latín, nosotros, bueno, ayer estaban allá haciendo coros, somos pana full, como si no mueres tigres que son del medio duro, que son influencers, son la misma TV, esa loca, Rosa Iris, esa gente son, tú lo ves en las redes, pero cuando tú dices, coño Rosa, pero tú en las redes, nosotros hablando de porquería, y no es tanto por la confianza que tenemos, pero somos pura forma, loco, tú sabes, la forma que somos. Pero loco, de verdad, gracias a ti, nosotros siempre estamos a la orden, siempre y cuando me se sabe con tiempo. No, lo que tú quieras, igual que como tú, el Chori, el Chori es bacanísimo, la mujer del Chori, esa mujer me da un cariño a mí, como que me conoce, a de 60 años, es todo el mundo, ¿me entiendes? Y eso es lo que yo digo, deberíamos ser más unidos. Claro. Mi puerta siempre está abierta. Mi puerta siempre, siempre está abierta. Siempre, siempre, siempre. Y si algo que, como tú dijiste, te voy a hacer una referencia rápida, antes de irnos. A veces yo hago un evento que económicamente a nosotros no nos trae nada. No es factible. Exactamente. Pero, ¿qué no haces? No haces una promoción o una ola hacia el futuro. Es lo mismo con la amistad. Si yo te hago a ti un favor ahora, no un favor, yo puedo facilitarte algo que yo tenga en mi mano que no me cuece. A lo mejor, tú me ves en un año más, dos años, y tú eres una gran persona y me ves a mí con la coma picha y me das una vuelta. Así que yo pienso. Sí, es así. ¿Me entiendes? Entonces, todo es así. Como digo, mi puerta siempre está abierta. El que me ve, a veces me ven con una separación, pero que tengo que trabajar para todo. Para todo lo que yo entienda que no me vaya a quitar un ojo ni en la cara ni en un brazo. Yo siempre estoy abierto. Lógico. ¿Me entiendes? Lógico. No, pues ahí te tiras una pedra y yo, el diablo, pero, ah, cabrón, dame un trago. ¿Cómo que es lo que? Así, no, bebé. Pero nada, siempre, siempre estamos abiertos. Hay mis socios, yo, el Tiesto Group, siempre está disponible para todo. Y más, concentrarte para mi gente dominicana, siempre. Esa es la actitud. Jóvenes, muchas gracias. Muchas gracias. Así que adiós. Bye. Cuídense. Hagan su vida.